¿Por qué será que ahora que no se habla más que de la amnistía en este país? Claro que ahora tenemos otros temas, por desgracia, mucho más graves para hablar, y no lo voy a mentar porque todos muy bien sabéis a qué me estoy refiriendo, pero si teníamos ya la amnistía, qué curioso que ahora que se habla tanto de la amnistía, y que yo sigo diciendo que al final va a haber amnistía, pues al señor, al gobierno de Pedro Sánchez se le ocurra que hay que activar rápidamente indultos. Indultos para señores como Guillán, que fue presidente de la Junta de Andalucía. ¿Pero por qué? ¿Por qué para este y para otros amiguetes del Partido Socialista cuando hicieron lo que hicieron con los seres? ¿Pero por qué hay que indultar a estos tíos? ¿Pero en qué clase de país vivimos? ¿No es esto un auténtico cachondeo? Yo creo que sí.